En la sesión anterior, estuvimos hablando y viendo cómo está conformada la materia. La pregunta es, ¿cómo es la materia? Por eso aquí le llamamos unidades de enseñanza aprendizaje, para no confundir con la materia. Los cursos, los forman plantas de estudios, son unidades de enseñanza aprendizaje y no materias, ni asignan ideas. Porque no se asignan de las escuelas. ¿Cierto? A fuerza todas las escuelas. Bueno, en este curso es un curso obligatorio. Si no lo usan y no lo acreditan, no se titulan. ¡Mua! Se ofrecen varios grupos desde mi concurso, ¿no? Este, tiene este aviado. Un grupo de aviado. Y, pues, de modo, les tocó bailar con la máscara. ¿Cómo es la materia? La materia en cuanto a... Dijimos que la materia... Hasta ahorita, es lo que... Conforma o existe... En el universo. ¿Qué cosa? Los... Un objeto se ubica en el espacio, en un espacio dimensional, bidimensional, bidimensional. Ese objeto, pues, de acuerdo a esa definición, o ese concepto, debe estar conformado por materia. Y, de hecho, así lo hemos estado ejemplificando a lo largo de la que va en el trimestre, al decir que... ¿Dónde está la tránsito? ¿No la tránsito? ¿Dónde está ubicada la pelota? Ahí. ¿Dónde está ubicada esta otra pelota? Y decíamos que para ubicarla necesitamos sistemas de referencia. Para poder... Eh... Ubicar... Siempre respetado un punto de referencia. Y, podríamos ubicar la distancia entre el punto de referencia y la ubicación del objeto. Ese punto de referencia está en el sistema, sería el sistema cartesiano, para poder medir cantidades, y la longitud, sería la posición del objeto. Entonces, la longitud nos da una forma de ubicar... ubicarlo en el espacio. Pero, definirlo, como es el objeto, dependería de... No de la longitud, sino de la... De la materia. Bien. La cantidad de materia es masa. La masa... La masa... La materia de 30 años, con base en la materia... La masa. ¿Sí? Entonces, la masa es la cantidad... ...de materia. La masa es la cantidad de materia. La masa es la cantidad de materia. Podríamos decir que... Tal cantidad de materia se ubica en esa posición, en ese espacio unidimensional, y otra cantidad de materia se ubica en esta otra posición. Entonces, podemos ubicarla siempre que asignemos un punto de referencia, un origen en ese espacio unidimensional, o podría ser un espacio unidimensional, y en ese caso, ¿cómo sería el espacio? Bidimensional. Estamos hablando de... Una D, otra D, una D en X, una D en Y, y entonces aquí tenemos un espacio 2D. Y lo ubicamos como un punto en X y un punto en Y. 2D en X y en Y. Pero, es evidente que esa pelota, y aquella que está allá, no son ni unidimensionales ni bidimensionales. ¿Cómo son? Son tridimensionales. Quiere decir que me falta indicar a otra posición, cambio de posición. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Eh? ¿Pero por qué? Ya me adelanté a este recorrido al tema de hoy. En X. No es la... No son las cantidades, no es la longitud, no es solamente la masa. ¿Sí? Eh... Cambio de posición es que objeto, este es otro objeto. También es tridimensional, tiene una dimensión en X, tiene una dimensión en Y, y tiene una dimensión en Z. Ese es el objeto tridimensional. Así es el objeto en el cual, el objeto podría representar, seemingly, que debe representar la tercera dimensión. Estas son las dimensiones que yo puedo conocer, no son las dimensiones desconocidas. Y a mi no la puedo evitar, ¿bien? Entonces, tengo aquí las tres dimensiones. 1D, 2D, y cuando aparece otra, que puedo representar de manera reducida a dos dimensiones, así. ¿Por qué reducida a las dos dimensiones? ¿Cuál es la relación entre la dimensión X y la dimensión Y? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo la puedo medir? En ángulos. ¿Cuál es la relación angular? ¿Cuál es la magnitud del ángulo que relaciona X y Y? ¿Cuánto? ¿Segura? 90. X y Y. ¿Será porque tu compañero te está tapando? Entonces, está como el mencine. ¡Ey, gente, se cargaron, no sé qué más! Eso pasa por llegar tarde, así. Y la tercera dimensión, ¿cómo se unica respecto a X y Y la dimensión Z? ¿Cuál es la relación? ¿En cuánto determino cuantitativamente la relación de Z con Y? ¿En cuánto es? ¿Cuánto? ¿45? 90. ¿Y respecto a X? 90. Pero esta línea que pinté yo aquí, que sería la Z. Esta Z que estoy pintando aquí, una de MZ, ¿dónde está? ¿En realidad está en Z? No. Está representada artificialmente, de una manera abstracta, no en un espacio tridimensional, sino en un espacio bidimensional que es la superficie de Pizarro, a la mitad de la magnitud de los 90 grados reales. ¿Aquí sí está cuánto? ¿Dijiste? Ahora sí. 45. 45. Correcto. Entonces, es una forma de reducir tres dimensiones a su representación en 2006. Entonces, modifico un ángulo a un valor diferente, puede ser 45 u otro valor dependiendo de la perspectiva. Entonces, es donde lo veo. ¿Bien? Ok. Y entonces, ya puedo ubicar la posición de esta pilota realmente en estas tres dimensiones. X, Y y Z. Digamos que en X está casi en cero. Si este fuera el cero, estaría un poquito por debajo del cero, el centro de la pilota. Estaría un valor de menos Y. Porque el cero del Y está donde se cruza X. ¿Cuál es su ubicación en X? ¿Cuál es su ubicación en X? ¿Está en el cero de X? ¿Dónde estaría el cero de X respecto a esas límites que yo dibujé? ¿Este es ahí? Estaría. El cero estaría donde se cruzan X y Y. Y el centro de la pilota no está exactamente donde se cruza. Está un cisco. Está a punto cinco centímetros. Está como cinco milímetros a la derecha. ¿Sí? En X. Está como la mitad del diámetro. Bueno, es una pelota para jugar es cuál. Saquen sus dispositivos y díganme cuáles son las maniables de una pelota para jugar es cuál. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Léguenlo, googleo, bingué, 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 no sé. El navegador que usan, el motor de búsqueda que quieran, el navegador, el navegador sería Google Chrome, sería, este, el orden de Microsoft. ¿Es cuál? ¿Cómo se llama el de Microsoft? No, ese es este otro de la tibia. No, el navegador. ¡Explorer! ¡Explorer! El explorador de Microsoft. ¿Qué es lo que se llama Microsoft? ¿El Firefox es otro? ¿No, Silla es otro? Había uno que se llama Mosaic. Pregúntenle a sus abuelitos por él. No, no es tan antiguo, es más para acá. Pregúntenle a sus papás. El Mozart fue de los primeros navegadores. Motores de búsqueda de los primeros fue Yahoo. No había caso en el Google. ¿Ya lo encontraron? En Google, por ejemplo. ¿Cuáles son las magnitudes de una pelota de pino? De una pelota para jugar squash. ¿Es verde? Pongamos los datos en verde. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué cantidades medimos? ¿Podemos determinar? ¿O podemos averiguar? ¿El diámetro? La longitud del diámetro. L, el diámetro. De la pelota de squash. ¿Cómo se escribe? S-U-A-S-H. Squash. Ok. ¿El diámetro por cuánto es? 100 milímetros. Son 40.0 más o menos 0.5. ¿40 milímetros? Si lo definimos en NKS. ¿Metros, kilogramos, segundos? 0.4 milímetros. 0 kilogramos. A punto. 0 centímetros. 0 metros. ¿Mide 10 metros? 4 decímetros. ¿4 decímetros? 0.04. ¿4 centímetros? ¿Kin? ¿4 centímetros? ¿Cuánto? 40 milímetros. ¿40 milímetros? ¿40 milímetros? Ahí está. 40 milímetros. ¿1,010 milímetros? ¿40 centímetros? ¿Es lo que dice? Sí. Ok. ¿40? 0.04 o 40 metros. Es lo que mide la longitud. ¿La masa? 24. Sería la masa. ¿Cómo viene el dato? ¿Dice masa? Sí, dice masa. Peso en gramos. Peso en gramos. Es una barbaridad física. ¿Cómo debería decir? Masa en gramos. Porque el peso, ¿qué es? El peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Este es el peso. Lo que necesitamos es la masa. Esta. La cantidad de materia. No como es acelerada por la gravedad. Bien. Masa, m, minúscula. ¿De cuánto es gramos? ¿Cuánto es? La de los 23 a los 25. Pongamos la mitad. 24. ¿24 qué? Gramos. Gramos. ¿Qué es que sería? Kilogramos. Centigramos. No. ¿Cuánto es gramos? 24 gramos. Centigramos. Centigramos. No. Decigramos. Centigramos. Kilogramos. Bien. Tenemos una masa de .024 kilogramos. en una forma esférica de, con un diámetro de .040 metros. Bien. Podemos encontrar alguna relación entre la longitud y la masa. ¿Hay alguna cantidad que podamos definir entre esa consecuencia de la combinación o de la relación de dos cantidades? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Cómo se llama esa cantidad? Si yo relaciono L con L, surge una nueva cantidad llamada? A ver, ya lo hemos visto. Si yo relaciono L, bueno, para abreviar, L con A, que surge una nueva cantidad llamada? Volumen. Volumen. ¿Volumen? ¿Puedo a partir? ¿El diámetro qué es? ¿Es una cantidad de qué tipo en cuanto a dimensiones? es una D, 2D, es una cantidad de una dimensión, una cantidad de dos dimensiones, una cantidad de tres dimensiones. El diámetro es una línea imaginaria, podría ir a pintarla tal vez, tal vez, que une los extremos de un círculo pasando por el centro del círculo. Y yo puedo cortar transversalmente la pelota, puedo, pero no lo voy a hacer porque me quedo sin pelota. Y ver que tiene una forma circular y puedo ubicar el centro de ese círculo y hacer pasar una línea del perímetro del círculo a través del centro. Del perímetro al centro, puedo trazar una línea. ¿Cómo se llama esa línea? Del perímetro al centro propio. Radio. Si atravieso el centro y llego a otro extremo del círculo, sería el diámetro. ¿Bien? ¿Midi? ¿Centí, cuatro centímetros? Sí, serán dos centímetros. Ok. ¿Puedo entonces yo calcular el área transversal del ecuador de la pelota? ¿No? ¿Sí lo puedo calcular? ¿Sí pueden calcular el área? Cuando yo lo corto transversalmente a través del centro, obtengo una forma circular. Adentro del círculo, el centro de la pelota, un diámetro de esta longitud, es de, dijimos, lo voy a poner en centímetros. Cuatro centímetros, ¿no? ¿Eso qué es? El área. ¿Cuánto mide el área transversal de la pelota de squash? ¿Cuánto mide el área? ¿La pueden calcular? ¿Sería lado por lado? ¿Como aquí? No, porque la forma no es cuadrada. Salud. No es como esta forma que tengo yo aquí. Esta forma que tengo yo aquí. Es una forma cuadrada. Es un cuadrado. Tiene dos lados a 90 grados, dos lados rectos a 90 grados, de aproximadamente 10 centímetros, o 0.1 metros. Puedo calcular la superficie de este cuadrado. ¿Cuánto mide la superficie de este cuadrado? ¿Cuánto mide? ¿La superficie? La longitud son 0.1 metros. 1.1 metros. Calcúrenlo. ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto mide la superficie de este cuadrado? Cortesía del destino, jarro, café. ¿La no hiciste? Ok. Tengo acá esto, 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 esto y esto. Ok. Ahí está. Ahí está. Tengo aquí un cuadrado de 0.1 metros, 0.1 metros. ¿Cuánto mide la de? 0.01. 0.01. ¿Qué? Metros cuadrados. Entonces la gente diría, ah, ya puedo calcular esta, si hay metros circulares. No. ¿La unidad de superficie cuál es? Hola, bien. El área, cuando el área puedo yo medir superficies. Las superficies son los espacios bidimensionales. ¿Ok? Las superficies son espacios bidimensionales. En cambio, los volúmenes, ¿qué son? La cantidad se llama volumen. ¿Qué tipo de espacios mido a través del volumen? Volúmenes. A ver si no cambian. La superficie es el espacio. La unidad es el área. La unidad es el volumen. El espacio es el volumen. ¿A qué se llama igual? Entonces, el volumen, la unidad volumen, me sirve para medir volumen. Y el volumen es un espacio tridimensional. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el volumen de esta figura tridimensional? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo lo llamamos? Cubos. Si tiene tres, si la longitud de los tres lados es igual, de punto un metro. Tengo entonces un cubo. ¿Y cuál es su volumen? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es la cantidad de ese espacio? El volumen. El volumen. Vamos a ponerlo así. Pero como ya quité el cubito, ¿cómo lo puedo representar? No tiene que ser 45 grados el panente. Les digo que depende de la perspectiva. Ya les digo que de aquí a acá tengo 0.1 metros. De aquí a acá tengo 0.1 metros. Y de aquí a acá tengo 0.1 metros. El volumen. ¿Cuánto mide? 0.001 metros. 0.001 metros. De aquí a acá tengo 0.1 metros metros. Entonces, ¿cuál es la unidad de la longitud? El metro. La unidad de la longitud. Ya te seguiste. La unidad de la longitud es el metro. ¿La unidad del área? ¿El metro cuál área? ¿El volumen? Metro cúbico. ¿Hay alguna manera en la que yo pueda relacionar la cantidad de materia de esta pelota con alguna de estas cantidades? Recordemos que la longitud se mide y está en metros. La masa se mide bien y logramos. En MKS. En MKS. MKS. Bien, entonces, ¿podría yo relacionar la cantidad de materia con el espacio que ocupa la materia? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuáles? Necesito relacionar cantidades. ¿Cuáles son las cantidades que debo relacionar? Debo relacionar la masa y el volumen que ocupa, que ocupa, que ocupa, el volumen que ocupa. Y esta cantidad, su rito es una nueva cantidad. Una nueva cantidad. ¿Cómo se llama esa cantidad? Densidad. Densidad. Vamos a ponerlo así con la D mayúscula. Otro símbolo que se usa para la densidad es la letra roja. Cualquiera de las dos que vean en un libro puede estar representando densidad. Hay que ver la definición que tenga el texto correspondiente. Bien. Producimos ahora D. ¿Cuál sería la densidad de la pelota de squash? Necesitamos la masa. Aquí la tenemos. La densidad es 0.024 kilogramos. Entre el volumen. ¿Cuánto es el volumen de la pelota de squash? ¿Lo podemos calcular igual que la del cubo? Desafortunadamente no. Porque el espacio que ocupa aquí no es público. Aunque las unidades son cúbicas, el espacio que ocupa no es cúbico. El espacio que ocupa, ¿cómo es? Esférico. ¿Cómo calculo el volumen de una esfera? Una esfera, entonces, es una figura tridimensional. En una forma, es una figura. Lo que existe en dos dimensiones son formas. Lo que existe en tres dimensiones son figuras. ¿Cómo pueden determinar o cómo pueden calcular el volumen de una esfera? Hay dos maneras. Una es práctica, no la puedo usar aquí porque este espacio es muy práctico. Sería, tal vez, sumergiéndolo en un recipiente que tenga agua y la cantidad de agua que... Es más, tengo un recipiente, lo lleno de agua hasta el borde. Introduzco el objeto cuyo volumen quiero medir. Y, por supuesto, al introducirlo, va a ocupar el espacio, parte del espacio que ya está ocupado por el agua. Entonces, va a desplazar al agua. Puedo medir el agua desplazada o el agua derramada y la cantidad de agua me va a decir la cantidad de agua. El problema es cómo determino la cantidad de agua. El volumen de una cantidad de agua. El volumen tridimensional o el volumen ocupado una cantidad de agua. El agua la puedo medir por masa. Pero, ¿cómo mido el volumen del agua? ¿El agua qué es? Es más, tú aquí tenías agua. Préstame tu agua. Bueno, el agua no me acuerdo. Oye, te puedo decir, préstame tu agua. Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Y para ella no tapa, el profesor ponga las manos. Y sería un cochinero que ha de buscar. Y para una frase le dije cuando estaba en la escuela. ¿Qué hiciste? Una cochinada. Siempre sigo muy sincero. Pero, para no hacer eso, lo que podemos hacer es tener el agua en un recipiente. El agua es materia. Y la sesión pasada hablamos de la materia en estado de regación sólido. ¿Qué propiedades dijimos que tienen los sólidos? Tiene una forma definida. Y la forma definida casi siempre es la misma. ¿Cambia la pelota, la forma de esta pelota? ¿La muevo, la cambio de posición? ¿Cambia su forma? No. Aquí trajo un globo al cual le puse agua. Cambia de posición, sube, baja. Pero, puede cambiar de forma. Entonces, puede cambiar de forma. Mientras que un sólido suele tener la forma en la que lo veo, y no cambia, aunque le haga yo cambios en el espacio. De hecho, cuando tengo el agua, es más, ya cambió. ¿Cambia de forma? Ahora tiene forma como de gota, ¿no? Sí. Sí. Forma gotil. Gotoforma. No sé. Forma de gota. Mortigotal. Ok. Puede cambiar su forma de manera muy simple. Están agotando la pelota, no cambia de forma. Y si yo no tengo cuidado, podría cambiar mucho la forma del agua. Por eso es que solemos ponerlo en recipientes. ¿Y cuál es la forma que toma el agua? La de recipiente. La de recipiente. Este recipiente tiene forma de recipiente. Recipientino. Y entonces, el agua, si la pudiéramos ver, tendría esta forma. Algún otro recipiente que tengan ahí, algún líquido. El agua es un líquido. Los líquidos, entonces, toman la forma del recipiente que lo contiene. Y los líquidos, ya dijimos que si le ame a Cayotán. Y aquí se puede ver el agua. La otra, pues, sabríamos que tiene aguas. Palabra de fe. Deben tener fe. Palabra de Dios. Ay, profesor, es Dios. Vemos que cambia la forma. Es más, tenemos la forma de la botella. ¿La forma de la botella cambia? No. La forma del agua, sí. Entonces, el agua tiende a moverse fácilmente y cambia su forma. La botella se mueve y no cambia su forma. La pelota se mueve y no cambia su forma. ¿La pelota cómo sería? Sólida. Sólida. Mi sistema de referencia se mueve, cambia de posición, pero no deforma. ¿Cómo es? Sólido. ¿De qué está hecho? Madera. Es un sólido. El agua sería un líquido. Cambia de forma. De hecho, si yo le quitaría la tapa, ¿qué sudería? Empecería a moverse, a desplazarse, a fluir. Los líquidos fluyen. ¿La madera fluye? No. ¿No? Vamos a ver. No, no fluye. No fluye. Es un sólido. Los sólidos parece que no fluyen. Los líquidos, sí. De hecho, cuando yo aplico una... Modifico las dimensiones de este globo, el hecho de que yo esté modificando las dimensiones del globo, dice que si está moviendo, si está moviendo, pasó de reposo a movimiento, si pasó de reposo a movimiento, y hay materia aquí, ¿qué está sucediendo? Hay una fuerza implicada. La fuerza es el producto de la masa por la acción. O el cambio de movimiento, ¿no? Y a esto se le llama... Cuando se mueve, de esta manera se le llama flujo. Está fluyendo. Si le quito esta... Si le abro aquí, va a fluir más. Entonces, los líquidos fluyen. ¿Los óleos fluyen? Parece que no. Parece que no. No cambian de forma. Cuando algo fluye, cambia su forma. Alguien dice, ¿se movió? Sí se movió, pero no cambió de forma. Ay, perdón. En alguna ocasión, a una chica le cayó un flisbee en la cama. ¿Por qué no traigo flisbee? Recuerdo que se le dijo un amigo, por pobre médico. Profesor, hola, ¿quién está? ¿Quién eres? La chica de flisbee. Desde entonces, la chica de flisbee. Ok. Bien. Entonces, los sólidos no fluyen. Los líquidos sí fluyen. Los líquidos cambian de forma cuando se mueven. Pueden cambiar de forma cuando se mueven. Los sólidos aparentemente no. Bueno, la pelota de squash cambia de forma cuando se mueven. No. Cambia solamente de posición. ¿Cuál es su relación masa-volumen? ¿Cuál es su densidad? Aquí, no me han dicho cuánto viene. Estoy esperando que hagan el cálculo, pues estoy generando el tiempo a ti. Estoy viendo que a ver qué invento en lo que hacen el cálculo. ¿Cómo determinan el volumen de la pelota? No tenemos el agua para desplazarla. ¿Cuál es la fórmula? Ah, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bien. No podemos hacerlo de manera práctica desplazando el agua. Pero sí podemos hacerlo calculando a partir de la fórmula de una esfera. ¿Cuál es la fórmula de una esfera? ¿Cuántos intereses? Sí. ¿Cuántos intereses? Búsquenlo en internet. Para eso tiene. La verdad es que... Por favor. Entonces, ¿cuál es? El volumen... Cuatro tercios pi. De una esfera. Cuatro tercios. ¿Cuatro tercios? Pi. ¿Por pi? Por radio cuadrado al cubo. Por el cubo del radio. ¿Por qué el cubo del radio? El volumen. Por el volumen. El volumen. ¿Sí? Lado por lado por lado me da al lado cúbico. ¿Sí? Esto recuerda que el volumen es igual al cubo de la longitud. Aquí la longitud de referencia es el radio. La... La... Es el radio. Por eso es el radio que sería la mitad del diámetro. El radio sería de dos centímetros o cero punto cero dos metros. ¿Sí? Mientras que el diámetro es cero... Ah, o sea, acá está. Cero punto cero cuatro metros. Tienes que escribir. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es entonces el volumen de la pelota de squash? El radio sería dos... No. O sea, cero punto cero dos. Al cubo por pi por cuatro entre tres. ¿Cuánto es? Cero punto cero dos por pi por cuatro entre tres. Cero punto cero dos por pi por cuatro entre tres. Primero, cero punto cero dos al cubo. Lo complican por pi. ¿Cuánto cero vamos a decir? Por cuatro entre tres. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Cuál es el volumen de la pelota de squash? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Rápido? Esos dedos están muy lentos. ¿No tienen por ahí algún programa que le metan los datos? Que calculen ya directamente. ¿Hay algunos sitios en internet donde se puede hacer eso? Cero punto cero 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 treinta y tres cincuenta y uno cero cuatro. Cero punto cero cero. Uno, dos, tres, cuatro. Treinta y tres cincuenta y uno. Treinta y tres. Metros cúbicos. Por eso quizás sea mejor para cosas pequeñas, de magnitudes pequeñas, quizás lo más apropiado sea medir no en MKS, sino en CGS. Que sería entonces, en CGS, la densidad, sería igual a gramos. ¿Veinticuatro gramos? ¿Sí? ¿Son veinticuatro gramos? Sí. ¿Sí, gramos? Son veinticuatro gramos. Entre centímetros. ¿En tres centímetros? ¿Son cuántos centímetros cúbicos? Dos por dos, cuatro, por dos, ocho. Ocho centímetros cúbicos. No me tiran. Ocho es el cubo. Por pi, por cuatro es de tres. Ocho por tres, veinticuatro. Por cuatro, veinticuatro son cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho por dos son noventa y seis. Noventa y seis entre tres es treinta y dos. ¿Sí? Es aproximado a mi cálculo. Treinta y dos centímetros cúbicos. ¿Sí es esto? Veríguen. ¿Sí? Treinta y tres punto cinco. Bueno, es todo un error de este. Treinta y tres punto cinco. Treinta y tres punto cinco centímetros cúbicos. ¿Cuánto es la densidad? Veinticuatro entre treinta y tres punto cinco. Cero punto setenta y uno. ¿Cero punto? Setenta y uno. Setenta y uno. Sesenta y cuatro. Ah, sí, cero punto setenta y dos sería, porque le dices que es un seis, ¿no? Sí. Seis. Voy a ponerla aquí. Vamos a ver recomendaciones o reglas para redondear cifras. Redondear cantidades, números de cantidades. ¿Cómo redondear? No es dar dinero a la beneficencia, no. Es darle dinero al empresario. Por eso no es a la beneficencia. A ver, ya, es a beneficio, sí, a beneficio del empresario. Eh, no, redondear es reducir el número, o la cantidad, reducir la cantidad de cifras de la derecha hacia la izquierda, de una cantidad cualquiera. A veces lo hacemos cuando nuestros instrumentos de medición son imprecisos por la escala misma. Por eso estoy mostrando este pan, la regla, que lo tengo separado, lo tengo marcado, con líneas que ya están borrando cada diez centímetros, o sea, cada un decímetro. ¿Yo qué puedo medir con este sistema para medición, con esta regla? ¿Qué magnitud de cantidad es de magnitud que puedo medir? De címetros. De címetros. ¿Puedo medir centímetros? ¿No? 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 Yo mido una longitud de aquí, acá, tendría que redondear, o tendría que ver cuántas líneas son, digamos, aquí. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, y algo más. Ahí diría 5.5 o 5.5, ¿no? Porque no tengo escala aquí. Es importante que se fijen, porque luego uno anda metiendo la pata y no sabe por qué. Entonces, está entregando resultados que no son reales y que tienen un error todavía mayor debido a que no estamos considerando el límite de resolución del instrumento. A esto es a lo que llamamos la resolución. La resolución es la capacidad de distinguir entre dos marcas, entre dos líneas. Esa es la capacidad de resolución de un instrumento de medición. ¿Cuál es la capacidad de resolución de este instrumento para medir? Decímetros. Está en el orden de los decímetros. No puedo medir centímetros. Entonces, no puedo yo poner dígitos de centímetros. Debo poner solamente dígitos de decímetros. Entonces, yo, desde este punto de vista práctico, redondeo como, ¿cuál es la longitud de aquí a acá? ¿Cinco o seis? Si la longitud, si el objeto termina, la línea termina, en una posición entre la quinta y la sexta marca. ¿Cómo lo debo poner en el reporte? ¿La longitud de cinco o la longitud de seis? Se toma la cantidad inferior. Cierto. La longitud o la magnitud de esta longitud es de cinco decímetros. Más o menos, recuerden, el error. Uno. Eso significa que puede estar entre cuatro y seis. Es como las calificaciones. Es como las calificaciones. Levanten el boca de su examen. ¿Cómo lo voy a redondear? Cuando pasamos del instrumento de medición a las cantidades medidas o calculadas, como esta que ustedes pusieron aquí para la densidad de la pelota de squash. Si yo les digo, denme el resultado con dos decimales, y ustedes obtienen su instrumento de cálculo, en la calculadora tienen tres. ¿Cómo indican, o cuál es la cantidad que indican en su reporte? ¿Cero punto setenta y uno u otra cantidad? Porque les digo, nada más denme dos decimales. Entonces, si ponen cero punto setenta y uno, por supuesto que está mal. ¿Por qué? La regla es la siguiente. Si el tercer dígito, pongamos aquí, n, o el dígito que yo voy a quitar, que no voy a reportar. Si n es mayor que cinco, entonces el dígito previo, n, debe agregar uno. El dígito tercero es seis. ¿Cuánto debe ser el segundo dígito? Dos. Esto se debe reportar, entonces, como cero punto setenta y dos gramos entre centímetros al clube. ¿Bien? Si el... Si n es menor que cinco, ¿cómo tiene que ser n? Se mantiene. M se mantiene. ¿Cómo? Ya sería uno. Si entonces fuera cero punto setecientos catorce, queda como cero punto setenta y uno. El problema es cuando n es igual a cinco. Que fuera cero punto setecientos quince. ¿Y en qué hago? ¿Y en qué hago? ¿Y en qué hago? ¿Y en qué hago? Hay dos condiciones. Si m es pa, se mantiene. Si m es no, se agrega uno. Si m es no, se agrega uno. Cinco se queda como cero punto setenta. ¿Bien? ¿Bien? Por cierto, el unidad, pero por solo cero punto setenta es cero a la derecha, no cuenta. Sí cuenta. Porque nos está diciendo cuántos dígitos tenemos. ¿Cuántos dígitos calculamos? Es decir, en el caso del reporte de cantidades, medidas o calculadas, los ceros a la derecha sí cuentan. A la derecha del punto decimal. ¿Bien? Los ceros a la izquierda del punto decimal sí podemos obviarlos. Salvo para cantidades menores que uno. Siempre debemos poner el cero antes del punto o coma decimal. Para estar seguros de que esa marca es un punto o coma decimal, no una mancha de tinta o de pintura. ¿Bien? Nunca reporten como punto setenta y uno. Siempre cero punto setenta y uno. Cero punto algo. Nunca omitan el cero en sus reportes. ¿Alguna duda al respecto? Es muy importante porque veo por eso hay errores o hay interpretaciones no adecuadas cuando se leen cantidades en reportes. Bueno, y todo esto que tiene que ver con los estados de la materia, estados de agregación. ¿Cómo es la materia? La materia, ¿cómo es? Se encuentra en estados de agregación. Hasta este momento hemos hablado de los sólidos. Hemos mostrado los sólidos y hemos mostrado algo de líquido. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes pelotas que tenemos aquí? Revisen rápidamente. Cantidades de una pelota de ping pong. Comparemos la pelota de squash con la pelota de ping pong. De magnitudes de diámetro. Se parecen mucho, ¿no? ¿Cuál es el diámetro de una pelota de ping pong? O tenis de mesa. Busquen los perreados. ¿Por qué hay dos formas? ¿Cuál es? Veamos ahora. Pasemos a la pelota de ping pong. ¿Cuál es la longitud del diámetro? Por eso lo pongo con D minúscula. Para no confundir con la D mayúscula de la densidad. Ya calculamos la densidad de la pelota de squash. ¿Cuál es la masa M de la pelota de ping pong? ¿Y cuál se ve entonces su densidad? ¿Cuál es la masa M de la pelota de ping pong? ¿Cuál es la masa M de la pelota de ping pong? ¿Cuáles son las cantidades? ¿Se pasmó? Rápido, rápido, rápido. La longitud son 4 centímetros. La longitud del diámetro son 4 centímetros. Vamos a trabajar, son objetos pequeños. Vamos a trabajar en CPS. 4 centímetros. La masa, 2.8 gramos. 2.8... Ay, que se lo hago. 2.8... Ay, ganan. Me volve a hacer un poco así. 2.8 gramos. Densidad. Necesitamos el volumen. Es más, hagámoslo de enorme. Antes de calcular la densidad necesitamos conocer el volumen. El volumen, el mes, el... Bueno... El volumen, el B. El más. El volumen sería B. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuántos centímetros tiene de diámetro? Es igual a la gruta de su ángel. Son iguales en magnitud espacial. En magnitud tridimensional son iguales. ¿Cuál es el volumen? 33.5 centímetros. 33.5 centímetros públicos. 33.5 centímetros públicos. Ojo. En física no ponemos como en automovilismo. ¿Cómo se determinan las características de un motor de un automóvil? Se define en función del volumen de los cilindros. En centímetros cúbicos. Pero no lo ponen así. Lo ponen como CC. ¿Sí? No. Nosotros sí vamos a trabajar con CM al cubo. ¿Sí? CM al cubo. Entonces, ¿cuál es la densidad? 0.83. Masa entre volumen. 0. 0. 0.33. ¿0 qué? 83. 1.39. 1.39. A ver. La masa, la densidad de la pelota de squash es de 24 gramos, la masa. La del ping pong es de 2.8. Casi es la décima parte. Oh, sí. Está, le puse a 23. 2.8. Entre 33.5. 0.08. 0.08. 0.08. Otra vez el punto 8. No me salen los fachos. 0.8. 35. 35. Sí. Si lo reducimos a tres decimales. 3. 4. 0.08. 0.08. 0.08. 0.08. 0.08. 0.08. 0.08. 0.08. 0.08. Aquí ya pusimos en práctica las reglas de redondeo. 0.84 gramos entre centímetro cúbico. ¿Son iguales las dos pelotas? La idea. No, profesor. Una es verde y la otra es blanca. ¿Cuál otra diferencia hay? La masa. La masa es mayor en la de squash que la de ping pong. El volumen es igual y entonces, ¿qué es la densidad? La densidad es la cantidad de materia que ocupa un volumen determinado. La cantidad de materia en el espacio. ¿Cuál es más densa? La de squash, punto 7, con la punto 0.08, es casi 10 veces más densa. Tiene más materia en el mismo espacio, en el mismo volumen. Rápidamente hagamos el ejercicio con otras dos pelotas que hemos conocido bien. La de softball, búsquenla. Y de una vez, la de béisbol. ¿Cuáles son sus densidades? Las pongo ahí porque no cabe en el pizarro. Entonces, vamos de pequeña a grande. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeña? ¿Cuál hacemos primero? Béisbol, dije de pequeña a grande. Deberíamos haber empezado, de hecho, con la ping pong. Porque es más pequeña en masa. Aunque es de la misma magnitud o tamaño en volumen. Bien, vayamos entonces ahora a la de béisbol. Pongamos ahora la pelota de béisbol. Base, baile. En español juega en béisbol. ¿Béis? Béis, sí. ¿Ya béis? ¿Cómo béis? Bien. Además de decir, ¿cómo béis sería con un b? Con un b. Entonces, base, báile. La longitud o el diámetro de la pelota de béisbol. Ya puede haber escrito en algún ejercicio. Si no, entonces, búsquenlo. Si esos son más fáciles de internet, te gustan apuntes. Búsquenlo aquí. Ok. ¿Cuál es el diámetro de la pelota de béisbol? ¿Cuál es su masa? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la densidad? Y de una vez nos seguimos para la de softball. La pelota suave. ¿Soft o suave? Yo dije suave la pelota cuando la tiras y se escucha bien. ¿Seguro? Parece que no hay diferencia, ¿verdad? Pero, bueno, ahí diría, una es blanca y la otra es verde. ¿Verde es verde? ¿Es amarilla? No sé si sea fosforescente. Ese es un fenómeno óptico. Es un fenómeno óptico. Ya lo veremos más adelante. Softball. Longitud de diámetro. Masa. Volumen. Densidad. A ver, béisbol. Vamos, por favor. Uy. Mejora. Vamos. Entonces, a ver. Eh... ¿Diámetro? Debe estar en centímetros. 6.9 centímetros. 6.9. A ti me sale un poco. ¿Cuánto? A mí me sale aquí 6.9 centímetros de diámetro. 6.9 centímetros. 6.9 centímetros de diámetro. Quiere decir que el largo sería aproximadamente .35. .34, 5. ¿Sí? La mitad de 6.9 sea 3. No. 3.45. 3.45. Se vea la mitad. La masa. ¿Ya tiene la masa? 142 gramos. 142 gramos. El volumen. Hay que calcularlo. Hay que calcularlo. 3.45 al cubo por pi por 4 entre 3. 3.45 por 3.9 por 3.27. Mejor la placa, ¿verdad? Ya lo sacábamos ustedes. O sea, algunos vayan haciendo la de béisbol, y otros vayan buscando los datos. 172. ¿Qué? .0. .0. 172.003. 0.007. 0.01. Para los decimales. Queremos los puntos decimales, ¿sí? Gramos entre centímetros cúrbicos. Bien. La densidad. Sería más entre volumen, 142 entre 172.01. 0.825. 0.82. 82. 3 decimales, parcial. 0.8255. Perdón, aquí me equivoqué, aquí son centímetros públicos. Me adelanté. Centímetros públicos, y aquí serían gramos entre centímetro público. La velocidad. Es mejor, ¿no? Tiende, dicen que los objetos pesados tienden a gravitar. Aquí le va a estar gravitando tan ligera. La vidiana. Un error más de la velocidad. Nunca fue el ping pong. No, ¿por qué se limitan? No, 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 no. Softball. Pelota suave. A ver si es suave la pelota. ¿Es cierto que es suave o es una ilusión? Softball. Diámetro. Diámetro. Diámetro del software. Estamos aquí, o el lado derecho del salón, que el lado es hielo. O el lado derecho, con ustedes, el lado es hueco. ¿Cuál es el diámetro? Diámetro. ¿Cuál es el diámetro de la pelota? ¿Cuál es el diámetro de la pelota? ¿Cuál es el diámetro? ¿Y alguien? ¿Lo veo buscar también alguna señora? ¿Cuál es el diámetro? Busquen en su cuaderno, señor. ¿Qué? Arreglarse un índice de sus apuntes. Al final del cuaderno, un índice. Un índice analítico. Un índice alfabético. El peso es de 180 gramos. ¿Pesó? Sí. Masa. Masa. El peso que multiplicaron por G. A ver, ¿la masa de cuánto es? De A. 180 gramos. 100. Masa. 180. Gramos. Gramos. ¿No dice decimales? No. ¿No? Un poquito. 180 gramos. Ok. La circunferencia de 30 centímetros. La circunferencia. De 30 centímetros. Acá hay. La circunferencia. ¿Cómo puedo calcular el diámetro? ¿Entre pi? ¿Entre pi? ¿La circunferencia entre pi? ¿30 centímetros dijiste en la circunferencia? Ajá. Ok. ¿30 entre pi? 9.54. 9.54. ¿Cuánto hay? 5. 5. 5 centímetros. Porque el dato lo encontramos como circunferencia. Podemos calcular el diámetro. Y de ahí la mitad sería el radio. Sería. Bien. ¿Cuánto es el volumen? ¿Cuánto es el volumen? El volumen de la pelota de South Pole. A simple vista vemos que es mayor el volumen. Pero ¿cuál es su magnitud real? ¿Cuál es la cantidad? Es la diferencia entre hacer física y no hacer física. Para hacer física necesitamos números. Necesitamos medir. Necesitamos cantidades. Si no, no estamos haciendo física. Nos estamos haciendo tontos. Y al fin no somos tontos. Somos físicos. Somos físicos biológicos. Físicos biológicos experimentales. Porque además, no solo en la carrera, sino porque estamos trabajando con los objetos. Los estamos manipulando. Les estamos preguntando y sacando respuestas. Estamos haciendo experimentos. Aún cuando estemos haciendo cálculos, estamos haciendo experimentos. Lo que están haciendo ahorita son experimentos. Este no es solamente un curso de física biológica para biólogos experimentales. Es un curso de física biológica experimental. ¿Entonces cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen? ¿El volumen? 456. 400. 56.04 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Se recuerda que la mitad es este? El radio. 89.55. 4.775. 4.775. Correcto. Entre, digamos, al cubo, por ti, por 4 entre 3. Y te dio un valor de 456. Son muchos centímetros cúbicos. Casi 500 centímetros cúbicos. ¿Cuántos son 500 centímetros cúbicos? Medio litro. O sea, esta pelota tiene casi medio litro de volumen. De hecho, se aproxima a... A una libra. Una libra no me llamo aquí. Una libra no, no. Son dos onzas. Dos onzas. Dos onzas o dos mensas. Dos onzas. Dos onzas. Ok. No sé. Hay que ver. Siempre me hacen unas dudas con las cifras, con las unidades inglesas. Lo mejor es trabajar con un sistema internacional. La densidad, 180 entre 456, 0.04. 0.394. 0.95. ¿Por qué ese 3, 9, 4, 7? Está redondeando a tres decimales. Entonces, sería 395 gramos entre centímetro cúbico. ¿Por qué a esta pelota, a pesar de que suena así cuando cae, muy parecida a esta, suena un poco diferente, ¿verdad? ¿Por qué a esta le dicen softball? Si tiene mayor masa. ¿Cuál tiene más masa? ¿La de baseball o la de softball? La de softball tiene una masa de 180 gramos, mientras que la de baseball tiene casi 40 gramos menos. Pero su densidad es menor. Pero su densidad es menor, de 0.4 casi. Redondeando a un décimo, sería 0.4 gramos entre centímetro cúbico, contra 0.8. Es decir, es la mitad de densa que la pelota de béisbol. Tiene la mitad de la densidad, esta que es más grande, que esta que es más pequeña. Esta es más densa, la hace más peligrosa. En cambio, el cemento de béisbol es por arriba de la zona. Porque es más peligroso por el balance. Es más peligroso por la cantidad de movimiento. A la misma velocidad. Mucho tiene que ver la densidad, finalmente, cuál es el efecto cuando la materia interactúa con la materia. Por ejemplo, hemos trabajado muchísimo con los sólidos. Para terminar, revisen ustedes en casa los datos de una pelota de tenis. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy notable. Hay una diferencia muy notable. Esta es soft, es suave, tiene pelpa. No. Es deformable. ¿Por qué es deformable? Tiene que ver con cómo está hecha. Alguien diría, ah, la pelota de béisbol y la de sol, son sólidas, aunque son sólidos de diferente densidad. ¿Bien? Alguien puede ver, pues, no me lo puedo deformar. Esta tampoco, y esta sí. ¿Bien? Es un buen ejercicio para las manos. Cuando se lesionaron los brazos o las manos, en rehabilitación les ponen a apretar pelotas de béisbol. Me siento de tenis. ¿Aquí está de béisbol? Bueno. Hay una pelota más conocida por los mexicanos. Hay una pelota que trauma más a los mexicanos. El fútbol. Más mexicanos juegan fútbol que béisbol, softball o tenis. Y sin embargo, nunca hemos sido campeones del mundo. Nunca hemos llegado a una final en el mundo de campeones mundiales de fútbol. Y sí hemos llegado, equipos mexicanos han llegado a finales de Copa de Isla. En 1960. Hace años que no, porque el deporte en México ya es un asco. Pero en 1968, la selección mexicana de Copa de Isla llegó a la final contra Australia. Perdida. Pero no suena. Ok. Al año siguiente murió una siguiente de la lección. La causa de la muerte, cambio en la velocidad, cambio en la aceleración, en la cantidad de movimientos. Y se hicieron la mano. En las palabras se hicieron la mano. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre esta pelota y las otras? Hay varias. Número uno, el diámetro. Número dos, la masa. Revisen los datos. La longitud del diámetro, la masa. El volumen. Pues a simple vista vemos que es mucho más grande que incluso que la de softball. ¿Cuál sería más suave? La de softball o la de softball. La de béisbol se parece a la tenis. Porque también es deformable. Además, a esta ya le falta un poco de... ¿Qué tiene adentro? En cambio, estas dos. No tienen aire. Por eso se comportan como sólidas. Pero revisen cómo están hechas. ¿Realmente son sólidas? Revisen cómo están hechas. No me lo contestan ahorita. Compárenlas con la de ping pong y con la de squash. Y quizá lo que encuentren es que la pelota de ping pong, la de squash, la de tenis y la de béisbol se parecen... Se parecen más a... A esto. A esto. ¿Esto qué es? ¿Un globo? ¿Y adentro tiene? ¿Cómo sé que tiene aire? ¿Tiene algo que puede producir trabajo? ¿Produjo trabajo? Sí. Una fuerza que cambió la posición de la pelota en el espacio. Cambio de posición por fuerza. Trabaja. Toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. Entonces, hay una fuerza que de hecho hace que cambie la magnitud de látex de este globo. Y esa fuerza, ¿cuál es? ¿Cuál es? La del aire. Y aunque el aire parece que no se está moviendo, está ahí adentro, ¿se movería solamente si se parece al agua? ¿Te parece al agua? Sí, porque puede fluir. Cuando abro la boquilla, fluye. Y al fluir, escapando por fin, ¿verdad? Podríamos ver el proceso inverso. En lugar de que salga el aire, puede entrar. ¿Qué es lo que hago yo cuando? Lo hilo. ¿Y qué es lo que está pasando en las paredes? El aire se está moviendo. Está cambiando de posición. Es una fuerza. Y está ejerciéndose contra las paredes. ¿Bien? Está ejerciendo. Es lo mismo la fuerza que ejerce contra estas paredes en algún momento. Lo puedes modificar en el globo. Aplica una fuerza externa al globo. Lo puedes modificar. Si puedes cambiar su diámetro, ¿no? Podemos cambiar su diámetro. Cambiamos el diámetro. Cambiamos la longitud del diámetro. Cambia entonces una longitud. Hay una fuerza que está provocando un cambio de longitud. Sería un trabajo. ¿Bien? ¿Bien? No, muy asco, arde. ¿Es igual? No. Requiere ejercer una fuerza mayor para modificarlo en forma equivalente a la anterior. ¿Y ahora? Esa fuerza que se está ejerciendo contra las paredes depende de la superficie. Depende de la superficie. Y esa fuerza que se ejerce sobre una superficie y las superficies se miden por medio de las áreas es una nueva cantidad, una nueva relación entre cantidades. Por cierto, aquí las fuerzas, recordemos que son tutoriales. ¿Bien? Hasta ahorita trabajamos todo esto y la longitud, ¿cómo es en el diámetro de una pelota? Es una cantidad. Escalar no tiene dirección. La masa es escalar. El volumen es escalar. El diámetro es escalar. Tengo una relación entre dos cantidades. Fuerza. Entre el área, el área, ¿cómo es? Escalar. El volumen es escalar. El área es escalar. Por eso es que el volumen es escalar. El área es escalar. Pero el cociente de estas dos cantidades sería una cantidad vectorial. Y se llama presión. La presión, de hecho, que debimos ver en el globo, es una cantidad que me puede decir incluso también la cantidad de materia que hay. Al menos de gases. Al menos de gases. Pero también funcionará, o podrá, o sea, una cantidad que me sea funcional, que me permita conocer la cantidad de líquidos o la cantidad de sólidos. Veamos. Tengo aquí una caja que es muy parecida a la otra, parece de un cubo. Parece un cubo, no exactamente un cubo, parece un cubo. Así como es, hay una pequeña diferencia en las magnitudes. Pero es más o menos de la misma, de un volumen. ¿Hay algo adentro de ellas? Ambas son de cartón muy parecidas. Sin embargo, si las agito igual, el efecto es diferente. El efecto es parecido al fenómeno de los gases adentro del globo. Del aire adentro del globo. Y para entender esto, nos vemos mañana. ¿Mañana? Bueno, ¿mañana? Sí, hoy es el peor. Sí, mañana y el peor. ¿Me puede volver? Ya no me programaba. Ah. Sí, luego, están todos. Quick time. ¿Lo olvidé? Se los doy mañana en un discapacidad. Ah, sí. Porque no lo puedo buscar. ¿Puedes?